La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 17 de octubre de 2018 miércoles de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario del común de un mártir salterio cuarto memoria de san ignacio de antioquía obispo y mártir ignacio fue el segundo sucesor de pedro en el gobierno de la iglesia de antioquía condenado a morir devorado por las fieras fue trasladado a roma y allí bajo el imperio de trajano recibió la corona de su glorioso martirio el año 107 en su viaje a roma escribió siete cartas dirigidas a varias iglesias en las que trata sabia y eruditamente de cristo de la constitución de la iglesia y de la vida cristiana ya en el siglo cuarto se celebraba en antioquía su memoria el mismo día de hoy hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido eterna roca de los tiempos señor que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca mira al hombre que es fiel y no te olvida tu espíritu tu paz hagan lo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte jesús hijo del padre ven a prisa en este atardecer que se avecina serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negueb los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el señor nos construye a la casa y nos guarde la ciudad el antífona del salmo 126 si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos construye a la casa y nos guarde la ciudad dichoso el que teme al señor el antífona del salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo 3 lo que hacéis hacedlo con todo el alma como para servir al señor y no a los hombres sabiendo bien que recibiréis del señor en recompensa la herencia servid a cristo señor el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano oremos señor jesucristo que por la salvación de los hombres extendiste tus brazos en la cruz haz que todas nuestras acciones te sean agradables y sirvan para manifestar al mundo tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios que la alegría de cristo resucitado llene sus corazones de fe esperanza y caridad son los deseos del padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre cristo ha resucitado aleluya aleluya